El último bloque de Los Profetas de su Tierra Nos viste la gente de Exiboutique, Adriana Magariño, ahí el 18 de Julio y Sarandila Mejores financiaciones, chicos Hay de repente algunas pilchas para la gala del sábado Estaría bueno Que vamos a tener algunas imágenes nosotros de lo que va a pasar el sábado en el Teatro Jun Que ustedes se animan a presentar el CD Y digo cuando se animan porque uno es artista, le gusta estar arriba del escenario Por suerte hay gente como Julio que anda en el tema de la logística Y en el tema del armado y en el tema de la producción Que eso es embromado Y a veces uno lo tiene que hacer, solo uno En este caso lo hago con mucho gusto Porque es algo que aprendimos desde chicos Estar interactuando, no solamente tocando sino también buscándole la vuelta En estos momentos que poner tu mercado en un mercado tan difícil como el nuestro Que todos los días nacen artistas diferentes Por eso tenés que buscarla, por eso tenés que hacerla Y José me decía hoy, metiste 60 invitaciones Sí, metimos gente, mucha gente Invitaciones 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 Vamos a agarrar, con esta plata hacemos esto, con esta plata hacemos lo otro Y después llega un momento que vos pensás Vamos a divertirnos Claro Vamos a divertirnos, vamos así a los gastos Vamos a pagar los gastos que son Si nos queda plata viene bien, si no nos queda plata está bien Pero vamos a divertirnos, vamos a disfrutar esa noche Esa noche la queremos hacer que todos participemos Porque una cosa, vos sabés bien, que una cosa es tocar en un lugar libre Un lugar libre donde se pierde toda esa magia Y otra cosa es tocar en un lugar cerrado En un teatro que vamos a tocar Donde está la magia adentro, viste Con la conversación con la gente, que la gente cante Porque de repente llamo a uno que está sentado ahí Que tiene que cantar, ven y cantate algo Y si en total estamos en el fragmento O sea, hablar de que somos del pueblo Si, te conoce, evidentemente el que esté ahí Sin lugar a dudas te conoce de la cotidianidad y de estar Y está lo intangible del hecho de que a veces no es todo dinero Pasa por el hecho de justamente la difusión En definitiva uno de los fundamentos del programa era Que los profetas de su tierra sea gente que no tenga prensa Que no tenga imagen, nos vean Y por suerte, por suerte Todos los domingos nos ven cada día más personas No solamente en Frevento Sino en todo el departamento En el Uruguay y lejos Muy lejos En Europa tenemos cantidad de amigos Que Néstor cuelga el link ahí en Facebook Y nos ven en directo Y si no nos ven después Gente de acá que está ahí Si, mucha gente que está en lejos Pero en distintas partes del mundo Que por suerte de alguna manera Le hacemos llegar a través de esta ventanita Lo que está pasando en la aldea Y bueno, y cada vez por suerte Nos miran más Muchachos, esto está bueno El tema de Yo estaba leyendo acá De que son de No son de la ciudad Y ponen a mi Frevento En una de las canciones No la conozco la canción No la he escuchado Lo voy a compartir ahora con ustedes Pero me parece Apropiarse de Frevento Es algo que me parece maravilloso Siendo uno de acá Que venga gente de afuera Y diga bueno ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Yo siempre lo digo Porque vos de repente nacés acá Y siempre tu foto De todos los días De todos los días Para vos normal Sí Para vos es normal Tomarte un mate allá Al lado del río Y gente que viene de afuera O sea, por ejemplo yo Hace tres años que estoy acá Lo veo como un paraíso No es un paraíso Ustedes tienen el paraíso En las manos Yo con lo que decían otra vez Cuando fuimos al pueblo de Belén Donde no vi un policía Estuve tres días Y no vi un policía No vi un patrullero Y toda la gente se saluda Se sienta allá Hay jodas Se toman su vino O no Pero nada Hay lío de nada ¿Entendés? Y esto es lo mismo Esto es exactamente lo mismo Por ejemplo Te digo algo De saludarse Hola, ¿qué tal? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día Yo hace una semana Tengo una ciudad grande Y saludo a tres personas Me miraban con cara a pegarme Y yo decía Te lo juro Y yo decía esto Digo Como un extraño Fray Bento ¿No? Entonces eso Eso es el oro en polvo Que yo hablo Y para mí Eso es lo que vos Estabas preguntando Lo que yo escribí Y él le puso la música Para mí Fray Bento Es un libro escrito Con los pies ¿Qué bien? Permiso Bueno Hacemos mi Fray Bento ¿Sí? Para que la gente lo conozca De Fray Bento Soy de un mundo distinto ¿Dónde nace el sol? Por el río mío ¿Dónde la rosa se besa con el rocío? Te llevo en el corazón Con mis fray Bento Con mis fray Bento Se unen en el corazón Se unen en el color La luna, el agua, el sol Canta la murga, el sol Canta la murga, baila su estilo Cuando se escucha El pueblo mío Canta la murga Baila su estilo Cuando se escucha Canta la murga, baila su estilo Canta la murga, baila su estilo Kellegudio Canta la murga, baila su estilo Canta la murga, baila su estilo ¡Gracias! ¡Gracias! Un domingo distinto, un domingo musical, un domingo de la previa del asadito, de los ravioles, de las tallarines de la vieja, o la sobremesa, porque es a las tres, o la previa del fútbol. Viste que el prevento tiene también ese tema del fútbol, del barrio. Seguramente, muchachos, en el verano lo vamos a ver seguido arriba de los escenarios. Estoy seguro. Gracias. Estoy seguro porque está bueno. Es lo que buscamos. Sí, sí, sí. Aparte de compartir uno, yo digo siempre, de compartir uno y del don que te da Dios, que a cada persona le da uno, de saber aprovecharlo y no pasar por esta vida solamente por pasar, por nacer y después morir y no dejaste nada. Por lo menos dejarle algo más a los gurises que otra cosa, que se enganche con esto de la música con él, que no estar en la calle tanto tiempo con todo esto que no. Que hoy, por ejemplo, la tecnología, usándola bien es buena, pero usándola mal para un niño es muy mala. Sacarlo de todas esas cosas. ¿Te casaste con una freventina? Me casé con una freventina, hermano. Sí. Sí. ¿Qué querés que te conteste? Ese fue un poco el arraigo también. Claro, no, no, seguro. Yo la conocí en Buenos Aires, nos fuimos a vivir a Córdoba. Y de Córdoba, bueno, vinimos para acá porque tienen los padres y ya son grandes y bueno, por eso mismo lo que te decía, que no pasar por la vida sin nada. Pero cuando en el transcurso, en la relación, ya habías venido acá. Sí, 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 estuve, estuve. No estuve cantando, sí estuve cantando allá, yo era una cantera con los chicos de la cantera, estuve cantando ahí. Sí, sí, casadito. Sí, seguro. Y la decisión de venirte, ¿fue una decisión de laburo? ¿Te cansaste un poco de la Argentina? Mirá, yo de Buenos Aires te cansás porque es como Montevideo, viste, te levantás y dale, 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 y no parás. Y si vos te fijás, la vida no es así. No es así al final porque la vivís igual, vive la gente de pueblo, la gente de adentro, la vive igual y están más tranquilos y disfrutan otras cosas. Entonces de ahí me fui a vivir a Córdoba, ¿no? Córdoba es un poco más tranquilo, entre la sierra, un paraíso, qué sé yo. Y bueno, de ahí vendimos la casa que teníamos y venimos para acá. Ah, bueno, ¿vos, Julio? Y yo llego por diferentes motivos, digo, de trabajo e inquietudes porque mis viejos están acá. Y yo, este, mi padre me pide que venga y bueno, este, sin querer armé este dúo que se llama Mano a Mano y... Pero antes ya estabas haciendo cosas solos también. No, acá no, acá nunca hice nada. ¿No? No, nunca, nunca. Las veces que vine acá a Freyvento fue que vine porque venía a tocar. ¿Sí? Vine por Caribe, que vino al Club Unión, a la Armonía, al Nacional de Básquetbol. Fue las veces que vine a Freyvento. A pasear, tuve casi veinte y pico de años sin venir acá a Freyvento. Mirá vos. Sí, por eso te digo, estamos ahora y cuando llegamos acá la idea era que alguien me conozca, que devolver en este camino por diferentes cosas de la música siempre, pero estar. Bueno, gente, gente de Los Profetas de su Tierra, gente de Canal 12, como ven, un domingo absolutamente distinto, musical, entretenido, pero también de reflexión. Reflexión, en este caso, llevado de la mano del dúo Mano a Mano, que hace su presentación y ya hizo su presentación en el Teatro Jung. Vamos a tener imágenes seguramente de esa noche. Y, bueno, el CD está a la venta. Sí, el CD... Esto hay que... El que lo quiera al CD hay que comunicarse al 097-358866. Ahí con mucho gusto se lo llevamos a domicilio, que queda tener el duende en su mano, ¿no? Y si no, para que venga por acá, por el Zunca. Y también por el Zunca, que venga por acá, por nuestra casa. Y digo, primero, agradecer al Zunca por abrirnos nuestras puertas y poder presentar nuestro primer CD. Y en esta entrevista contigo, Uber, digo, ser agradecido a esta casa, a este gran compañerismo, a esta gran familia que hay acá dentro de trabajadores, que somos como uno más entre nosotros, ¿no? Ahí está. Nos vamos entonces con una canción. Y ya nos despedimos hasta el domingo que viene, amigos, en Los Profetas de su Tierra. Y qué mejor que despedirnos y en la retirada con una canción. Los dejo a criterio de ustedes, chiquilines. Vengo de un barrio del que duerme en las barrancas, de aquel famoso y glorioso J3. Entre troncos, escondidas y pelotas, picaíto es siesta. La Karina se molesta por golpearle la pared. Allá en la plaza con su media cancha, partidos de veinte con el aro y sin red. Tantos recuerdos que contar de la colina, soy señores y orgulloso de mi barrio J3. Grisos de sueño, los bailes de fin de año, cajeano, guitarra con tres cuerdas sin temprar. Con tanta gente, el tero junto a Vicente, con toda la gurizada, deportivo J3. Y por más lejos que la vida me se pase, siempre a tus calles y a mi gente, en recuerdos volveré. En recuerdos volveré. En recuerdos volveré. En recuerdos volveré. En recuerdos volveré.